Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El gobernador Carlos Mendoza Gavis ve a conocer la construcción de la desaladora que garantiza el abasto del vitalíquido a las familias de Los Cabos. Del 2015 al 2018, la Administración Estatal ha invertido más millones de pesos en obras de infraestructura vial. Tiene como principal objetivo mejorar la movilidad de la sociedad. Este tipo de instrucción policial se mantendrá ofreciendo a los miembros de la Corporación Estatal, quienes podrán consolidar con ello su formación y adiestramiento. El secretario Andrés Córdoba informó sobre el reforzamiento de las acciones de inspección en la movilización de frutas en el punto de verificación interna del kilómetro 21. En comunidades rurales del municipio de Comondú, el secretario Andrés Córdoba entregó apoyos derivados del Seguro Catastrófico Pecuario 2018. Atiende SEP a 2.126 alumnos migrantes del ciclo escolar 2018-2019 con un servicio escolar de calidad e inclusivo en Baja California Sur. Como resultado de la suma de esfuerzos del Gobierno del Estado, con la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública, en Cabeños se beneficieron con cirugías gratuitas de colocación de prótesis de rodilla. La Comisión Auxiliar Mixta de Escalafón de la Secretaría de Salud de Baja California Sur publicó este lunes una convocatoria de plazas federales, de las cuales 65 son definitivas y 2 provisionales. La Comisión Auxiliar Mixta de Baja California Sur Gracias por ver el video Gracias por ver el video